La alegría tiene el rostro del arte en muchas escuelas de las Tunas. Un claro ejemplo lo encontramos en la primaria Tony Alomá de la capital provincial. Allí, las jóvenes instructoras de arte Judith y Lázara, junto a Dayron y Yailenis, descubren para los niños día a día el fascinante universo de las distintas manifestaciones culturales. Somos cuatro instructores de arte, de música, de teatro, de danza y de artes plásticas. Los niños son muy entusiastas. También decir que nosotros trabajamos con niños y también con docentes, también con el personal de la comunidad. Convertimos a la escuela en el centro cultural más importante de la comunidad, que es lo que siempre se espera de nuestros centros escolares. Trabajamos dentro de todas estas manifestaciones con los niños con necesidades educativas especiales y vemos cómo ellos, mediante el trabajo con el arte, explotan sus potencialidades y logran un mejor resultado educativo escolar. Palpables son los resultados de la labor de los instructores de arte. En los educandos se hace evidente la impronta de lo hecho. La labor que realizan nuestros instructores es una obra fenomenal, porque todas las actividades que realizan en la escuela ha hecho que los niños en estos momentos sean más comunicativos, más sensibles al arte. Les guste participar en todas las actividades y las desarrollan con amor, con entusiasmo y también ayuda a que los maestros, que a veces somos un poquito tímidos también, participemos junto con ellos, con los niños y con los instructores de arte. Seres sensibles al arte y en consecuencia mejores personas devienen en saldo de la entrega de Lázaro, Judith y sus colegas. El agradecimiento de los depositarios de tal dedicación es elocuente. Creo que es algo muy lindo que podamos participar en cosas que se hacen aquí en la escuela e incluso en otros lugares. Podemos hacer de canto, de baile, de artes plásticas y en mi caso de teatro, que es lo que me gusta, que lo realizo con la profe Judith. Y pues en verdad es algo muy lindo, me gusta. Y creo que a los niños les gusta despejarse de las clases, a veces venir aquí. Los actos que hacemos en la escuela que son hermosos, donde muchos niños participan, pues en verdad es algo muy lindo. Historias como estas se repiten a lo largo y ancho del país. A ellas nos acercamos a propósito del Día del Instructor del Arte, una profesión que habla de cotidianos empeños movidos por el amor. Fue un reporte de José Carlos López Arteaga y Anibis Labarta García para el Tiempo Cultural de LTV Noticias.